Música Comencemos entonces, para que nos cuentes, que hagas ese resumen general que seguramente todos te deben haber pedido de cómo viste y qué te tocó en esta jura. Bueno, primero me tocó disfrutar mucho, verdad, porque nos gustan mucho los animales, nos gusta mirar y cuando encontras el nivel y la calidad que había acá en pista, cuando le gusta esto, realmente disfrutar. Yo disfruté mucho en pista, pude elegir lo que quería, encontré lo que me gustaba y lo que a veces buscamos mucho como ganadero, que son animales precoces, funcionales, que tengan virtudes carniceras, económicas. Encontramos esos paquetes y entonces salimos satisfechos de la pista. Siempre habrá alguno que le guste más el primero, el segundo, el tercero, pero nosotros contentos con lo que vimos y con lo que elegimos. Te digo lo que nos cuesta a nosotros, que por supuesto no somos ganaderos, no estamos, siempre nos cuesta más ver en los terneros e imaginarse el futuro del ternero. ¿Cómo fue la elección del ternero y cómo lo miraste para darle ese lugar? Pocas veces uno encuentra un animal distinto, yo lo considero a este un animal distinto, verdad. Es un toro largo, de abajo es limpio, de buen prepucio, de muy buenos huesos, camina bien, tiene mucha raza. Y por la forma de la musculatura, el largo del animal, yo le veo que va a ser un gran padre de la raza. Y era muy superior al resto de lo que había en la pista. Y eso que había buenos toros, mirá que allá atrás en los seniors había toros armados, hechos muy buenos. Pero yo sentí que podría ser un futuro gran padre y me jugué. Y fui por el que hoy es el mejor animal en pista, claro que va a tener que demostrar todo eso en el futuro. Dos palabras del Brangus en Paraguay y en Argentina y cómo ves la raza en el futuro. Y creo que en los dos países creciendo al mismo ritmo, a muy buen ritmo. El Brangus paraguayo al principio muy influenciado por el Brangus argentino, hoy todavía, hoy sí ya empezamos a tener algo de calidad. Y trabajamos muy de cerca con la Brangus argentina y creo que vamos por el mismo camino, el mismo tipo de hacienda. Y ese tipo de hacienda es lo que creo que nos hace crecer. ¡Suscríbete al canal!